Revisamos el panorama internacional. El candidato opositor Alberto Fernández se impone en las primarias de Argentina con un 47,1% de votos. Revés para el presidente argentino Mauricio Macri y su partido liberal Cambiemos. Con casi 90% de las mesas escrutadas, el Frente de Todos de Fernández consiguió el 47% de los votos contra el 32,2% de Juntos por el Cambio, la coalición de Macri. Ante sus seguidores en Buenos Aires, Fernández dijo que el pueblo dio un predicto claro, que quiere empezar a construir otra historia. Y estoy seguro que hoy, que hoy, los argentinos empezamos a construir otra historia. No venimos acá a restaurar un régimen, venimos acá para crear una nueva Argentina, que tome en cuenta las mejores experiencias, que termine con este tiempo de mentiras y que le dé a los argentinos un horizonte mejor para el futuro. Cristina Fernández de Kirchner. Asimismo, la exmandataria Cristina Kirchner, que acompaña a Fernández como candidata a la vicepresidencia, pidió al gobierno que escuche la voz de los argentinos. Es una manifestación de voluntad muy importante la del pueblo argentino. Más que nada, es una voz que debe ser escuchada por todos, por los que somos destinatarios de lo que podría denominarse un triunfo, pero también una voz que debe ser escuchada por el gobierno.